¡Muchas gracias! El grupo F lo lideran México y Suecia Más tarde la selección de Bélgica y la selección de Panamá se enfrentaron En un partido que en el primer tiempo el arquero panameño Penedo fue figura Pero arrancando el segundo tiempo Mertens le pegaría de golea el balón para marcar un golazo que le daría la ventaja a Bélgica Al 69 con una gran asistencia de Kevin De Bruyne, Lukaku de cabeza anotaría el segundo para Bélgica Por último de nuevo Lukaku anotaría para sellar su doblete y la victoria 3 a 0 de Bélgica sobre Panamá El último partido fue entre Inglaterra y Túnez Los ingleses estuvieron dominando casi todo el partido Al minuto 11 después de una gran atajada del arquero Harry Kane anotaría el primero para Inglaterra Al 35 codazo de Walker sobre Joseph Y el árbitro marcaría penal mismo que Sassi anotaría para darle el empate a Túnez Se terminaba el partido y en un tiro de esquina el balón le queda a Harry Kane Que de cabeza anota el gol de la victoria para Inglaterra 2 a 1 ganaron los ingleses El grupo G lo lidera a Bélgica seguido de Inglaterra Bueno ya sabes que si te gustó el video te puedes suscribir al canal y le puedes dar like Ya que estaremos subiendo los videos del mundial todos los días Como reacciones, resúmenes, resultados y muchas cosas más Así que suscríbete, sé que no te vas a repetir Nos vemos en un próximo video Adiós